¡Suscríbete! Es solo aquello que Jesús te puede dar Es lo que ningún otro podrás encontrar Jesús es la verdad Libertad Si el hijo es libertad, será de verdad Todo lo que te daba desvanecerá Jesús es la verdad Que hoy te da libertad Dices que eres libre y haces lo que quieras Mas tus consecuencias dicen que te atas más Eso no es libertad, no te engañes más Ya no vivas en un mundo de mentiras Dijo él, si conocieras la verdad Tendrás tu libertad Libertad Es solo aquello que Jesús te puede dar Es lo que ningún otro podrás encontrar Jesús es la verdad Libertad Si el hijo es libertad, será de verdad Todo lo que te daba desvanecerá Jesús es la verdad Libertad Es solo aquello que Jesús te puede dar Es solo aquello que Jesús te puede dar Puedes encontrar Jesús es la verdad Libertad Si el hijo es libertad, será de verdad Todo lo que te daba desvanecerá Jesús es la verdad Que hoy te da libertad Aunque estés en una casa, será de verdad Aunque ha dado compañeros, será de verdad Libertad Nada puede detenerlo Nada puede detenerlo Nada puede contenerlo Libertad Si te sientes abatido, será de verdad Libertad Si te sientes oprimido, será de verdad Libertad Él rompe tus cadenas Él te da hoy su fuerza Libertad Aunque estés en una casa, será de verdad Aunque estés en una casa, será de verdad Nada lo podrá detenerlo Eso es la verdad Que hoy te da libertad Si te outside Que hoy te da libertad Todo lo podrá detenerlo Entonces Guadal Parr Magic Cuando te desversos Lo hará de verdad Clearly, si te desversos